¿Por qué me da paz? ¿Por qué me da paz? ¿Por qué es poderoso? Porque ella no está. ¿Por qué me da paz? Porque representan mucho parámetro. Porque Dios me sube. Porque Dios... Porque necesitamos岸戒 a Él. Porque es el arma más poderosa que el mundo. Porque me siento un compañero. Pues la comunidad me está haciendo. Me ayuda a llegar a Dios Porque es una forma de llegar siempre Porque es lo que le gusta a ella Porque estoy enamorado de ella Porque me ama y nada me lo entide Porque me ayuda a santificarte Porque le entrego un bromo de oro Me hace estar más cerca de tu hijo Porque es mi madre Porque es mi madre Porque es una alabanza a nuestra madre A ella es mi madre Porque es la madre Por la convocación de mi familia Por mi familia siempre Y por mis hijos de Dios Por la alma Por la iglesia y por la paz Por la iglesia y por la paz Soy devoto a María Por María Por María y por María Por la santísima Virgen Por amor de la Virgen Es una oración de oración que aprendí Por favor a Dios Y la santísima Virgen de tu madre Porque para mí es la oración de esta vida Porque amo a María Para que llegue la oración de ella Para llegar al cielo Y ahora cuando no falle Porque cada de María Es como un tejido la vida Porque cuando muero Voy a tener un regalo en el cielo Porque creo que después de la santa misa Es la devoción Que más agrada a nuestra santísima madre Y es la manera más segura De ganar el cielo Que más agrada a nuestra santísima madre 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 Que más agrada a nuestra santísima madre